Si todavía tienes dudas de que tu país está transitando el mal llamado socialismo del siglo XXI o comunismo castrochavista, o piensas que lo que pasa en Venezuela no podría pasar en tu país, existen varios síntomas que deberías conocer. ¿Te lo digo o no te lo digo? ¿Te lo digo o no te lo digo? Te lo digo. Lo primero que debes saber es que los venezolanos tampoco creíamos que lo que pasaba en Cuba nos podría llegar a pasar, pero pasó. Tenemos que estar muy alerta porque el modelo bolivariano castrochavista madurista muta, se transforma adaptándose a la idiosincrasia de cada país. Ya no usan la fuerza para tomar el poder porque dicen que se ve mal, pero sí para mantenerse. Ingresan al poder utilizando nuestras herramientas democráticas para luego manipularlas a favor del modelo. Modifican la constitución, destruyen las instituciones y establecen el piso jurídico para convertir lo ilegal en legal y lo legal en ilegal. Destrucción económica, política, social, familiar, moral, destrucción del lenguaje. Desacreditan, subestiman y menosprecian el esfuerzo del trabajo real, la preparación, la educación. Te hacen creer que el mérito no es importante, que ganarte las cosas con tu propio esfuerzo no tiene ningún sentido. Trazan una línea para dividir a la población entre ricos y pobres e incentivan el odio entre clases. Siembran caos y división para poner a pelear sindicatos contra empresas, mujeres contra mujeres, mujeres contra hombres, hijos contra padres, alumnos contra profesores, civiles contra uniformados, capitales contra provincias, ciudades contra pueblos, marchas y contramarchas y hasta veganos contra carnívoros. Te repito, entran al poder utilizando nuestras herramientas democráticas para luego manipularlas a favor del castrochavismo-madurismo. Destruyen el aparato productivo, acosan a la empresa privada y expropia. Establecen un control cambiario con distintos tipos de cambio que distorsiona completamente la economía. Impregnan de ideología política a las instituciones que deberían ser imparciales, como la justicia, la policía, la educación, las fuerzas armadas y hasta el Consejo Nacional Electoral. Y cuando esos organismos no se alinean con su ideología, crean organismos paralelos, como embajadas paralelas, alcaldías paralelas, colectivos armados, milicianos y paramilitares. Y para ello, previamente desarman a la población para que nunca genere resistencia. Y un buen día, ¡sorpresa! Liberan a miles de presos de todo tipo, favor que será cobrado más adelante porque los utilizarán para defender a la revolución bolivariana y mantener a raya a la ciudadanía. Le dan voz, voto y cargos públicos a militares en ejercicio, destruyendo la institución y convirtiéndolos en opresores de la sociedad civil. Generan planes, bonos y tarjeta alimentaria como herramienta de control para la sociedad y quien no se alinea a su ideología, no come. Estigmatizan a los empresarios, a los ricos, a los profesionales independientes, a todo aquel que se esfuerza por ganar su propio dinero. Crean un relato para hacerle creer a la gente que ellos no son responsables de ninguno de los problemas económicos. Y a la vez, crean un enemigo interno como los empresarios, los productores independientes, los productores petroleros, los productores agrícolas ganaderos. Y un enemigo externo, generalmente el Fondo Monetario Internacional, los capitales Golondrina, los fondos muitre, los inversores extranjeros y, por supuesto, el Imperio Yanku. Y hablando de Estados Unidos, vamos a romper un mito. Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de Venezuela durante décadas. El único país que pagaba 30 millones de dólares diarios por la compra de petróleo. Por si no queda claro, Estados Unidos nunca nos bloqueó y nunca se metió. Las últimas sanciones están dirigidas únicamente a funcionarios corruptos del régimen y sus familias, que casualmente tienen sus grandes fortunas en Estados Unidos. Son expertos en propaganda política. Cuando ocurre algo importante, generan desinformación con noticias bizarras, absurdas, ridículas, desenfocándonos en lo importante y enfocándonos en lo frívolo e irrelevante. Para ello necesitan los medios de comunicación, comprándolos, tomándolos, generando grandes pautas publicitarias e incluso crean leyes de medios para imponer multas impagables. Por ejemplo, en Venezuela, cerraron más de 3.500 medios de comunicación entre televisión, prensa, radio y medios digitales. Y cancelaron la transmisión de señales nacionales e internacionales de noticias. Encuentran la manera de diluir la división de poderes y crean nuevos poderes alineados a su ideología. En Venezuela, eliminaron a la Corte Suprema de Justicia y a la Cámara de Senadores. Instalaron un Tribunal Supremo de Justicia, nombrando jueces a dedo, instalando así un suprapoder por encima de todos los demás poderes. Y adivinen qué, todos alineados con el régimen. Pero para sostener esta farsa democrática ante el mundo por más de 20 años, se necesita un actor indispensable en el falso juego electoral. Gran parte de la oposición funcional al régimen. Además, el régimen se ha encargado de exportar la tecnología para el conteo y transmisión electrónica de votos a varios países del continente, desde Canadá hasta la Patagonia. En el exterior, como en un tablero de ajedrez, colocan sus fichas estratégicamente en los diferentes organismos internacionales para que actúen a favor de ellos en el caso que lo necesiten. Por eso es tan importante proteger las instituciones y cuidar la democracia, porque si la pierden, no habrá organismo internacional que pueda ayudarlos a rescatarlas rápidamente. En Venezuela no hay una dictadura, hay una tiranía constitucional. En Venezuela no hay una crisis humanitaria, hay un genocidio, es un Estado fallido. No son políticos que se corrompieron en el camino, son criminales que tomaron el poder. No es casualidad que en los países donde no se han podido instalar, generen caos, violencia y destrucción organizada. Tampoco es casualidad que los aliados y socios del régimen tirano venezolano viajen constantemente a Cuba para recibir directrices y seguir aplicando el plan en los diferentes países. Sabiendo que las leyes nacionales e internacionales garantizan la soberanía y a la vez la impunidad, está claro que podríamos sacar al tirano, más no a la tiranía. Una tiranía inquistada en el poder, creando metástasis en todo el continente. Estos son solo algunos de los síntomas, pero hay muchos otros. Recuerda que se van adaptando a la idiosincrasia de cada país. Es bueno que te des cuenta de una vez que este tipo de regímenes primero te rompe las piernas y después te da las muletas para que se lo agradezcas. En ese contexto, cuando abras los ojos, te darás cuenta que todos los problemas políticos, sociales, económicos, de educación, de salud, no son errores. Todo está hecho a propósito. El compromiso ciudadano es vital. Si un país no tiene sus instituciones sólidas y fuertes, el socialismo del siglo XXI es un virus letal. Difunde, tú eres el medio.